Silvia esperó dos horas para entregar su currículum en la Feria de Empleo para trabajar en el Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador. El CITRAMS ofrece las plazas de encargado de limpieza, mecánicos automotrices y motoristas de buses articulados, pero Silvia no quiere limpiar ni arreglar buses, ella quiere manejarlos. Sí estoy dispuesta a someterme a todas las pruebas que tenga que someterme. Silvia tiene cuatro hijos, es cabeza de hogar y de ser contratada nos contó lo que quiere lograr. Deseo salir adelante con mis hijos, tener una mejor vida, una mejor situación económica, pagar mis deudas, que son muchas, y poder sacar una casa. Ella asegura que manejar buses articulados también es cosa de mujeres. Las mujeres podemos hacer igual trabajos de hombres si tenemos la misma capacidad y somos más cuidadosas, con más precaución de andar en la calle, no andamos a lo loco. Para don Omar González, instructor de C99 Colombia, contratar mujeres no es ningún experimento. Tienen toda la experiencia y son muy cuidadosas, entre otras cosas. Mujeres bastante responsables, dedicadas a su familia, son incondicionales en cuestión de trabajo. Silvia puntualizó que las mujeres son más amables y ponen mayor empeño en su trabajo. Y de ser contratada, nos dijo cómo recibirá a los usuarios del CITRAMS. Un buenos días, buenas tardes, una cara feliz, sonriente, pues todo bien alegre. Y primero Dios que así será. Al cierre de esta nota, Silvia ya había sido preseleccionada para pasar al taller de inducción. Si es una de las elegidas, la veremos a finales de mayo en las pruebas piloto de Elsitrams. Para Frente a la Comunidad, Wendy Castillo. Gracias por ver el video.